¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 143 del manga de Shinesauman. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo completamente espectacular, ya que a pesar de que Denji no ha regresado, sí tenemos el regreso de un personaje bastante importante, así es, estoy hablando de la mismísima Kwanzy, la cual regresa para darnos muestra de su increíble capacidad, acabando con la amenaza como en cuatro páginas. La verdad es que esto fue sencillamente brutal, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 143 de Shinesauman está titulado Boo, haciendo referencia a la palabra que haces para asustar a alguien. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, en el capítulo anterior se nos dijo que los híbridos estaban preparados para hacer una masacre, y que Denji sería el único que podría detenerlos. Aunque como ya había comentado, se nos dijo que había mucho personal de seguridad pública, y yo creí que probablemente ellos intervendrían primero, pero no supuse que las cosas serían tan sencillas. Pero bueno, ahora sí, comenzando el episodio, de primera instancia se nos muestra al híbrido de la lanza, diciendo, recuerden las indicaciones jovencitos, nos han ordenado que hagamos gritar a nuestras víctimas todo lo posible. Por eso nuestro objetivo serán las mujeres y los niños, nada como sus vocecillas de soprano para crear un buen coro de alaridos. Así es, al parecer los híbridos aplican eso de mujeres y niños primero, aunque en una situación nada recomendable. De cualquier forma este continúa, diciendo, también les recomiendo apuntar a extremidades cuya pérdida sea evidente, como brazos y piernas. La verdad es que sin duda alguna, esta conversación fue demasiado perturbadora. Incluso Sworman lo nota, ya que se sorprende al escucharlo de brazos y piernas. Mientras que la híbrido de látigo dice, a quien llamas jovencita, idiota. Dejándonos la frase del inicio del episodio, como, ¿cuál es el plan para la gran matanza? De esta manera, continuando con la conversación, el híbrido de látigo dice, esta servidora, cumple 82 este año, un poquito de respeto. A lo que rápidamente Sworman le dice que es una abuela. Pero látigo se molesta diciendo, que abuela ni que nada. La verdad es que me sorprende que tenga tantos años, aunque bueno, parece ser que esto va a acabar pronto. De cualquier manera, látigo continúa diciendo, yo estoy por encima de cualquier abuela. No envejezco y soy fuerte e inmortal. Pertenezco a una raza superior a la humana. De hecho, me considero una elegida de Dios. Al escuchar esta frase, Lanza dice, amiga, ahora nos entendemos. Entonces la masacre que estamos a punto de perpetrar, debe de ser un encargo divino. Me gusta tu forma de pensar. Digna de un devoto, como Dios manda. Observando el reloj, por lo que parece ser que la masacre está a punto de comenzar. A lo que Lanza continúa diciendo, en fin. ¿Qué tal si ponemos fin a nuestra pausa para fumar? La operación dará comienzo a las 5 en punto. A lo que látigo dice que él es el único que estaba fumando. De esta manera vemos algo interesante en Sworman, el cual a pesar de saber que la hora está a punto de llegar, justamente un niño cae enfrente de él. Por lo que la duda comienza a recorrer su ser. Sabemos que Sworman es uno de los personajes que más dudas había tenido sobre las órdenes que le daban la iglesia. Ya que supuestamente él, actualmente era completamente libre. Pero lo que está haciendo actualmente es simplemente seguir órdenes, sin respetar lo que realmente él quiere. De esta manera al darse cuenta de que tiene que acabar con el niño que tiene enfrente, simplemente se repite a sí mismo un encargo divino. Claro, es un encargo de Dios y yo soy un arma. Solo he de prestar un rato mi cuerpo a la causa. De esta manera el tiempo sigue transcurriendo, hasta que prácticamente ya son las 5 en punto. Por lo que ahora sí es momento de que los híbridos comiencen con la masacre, teniendo justamente a un niño que se cayó enfrente de ellos. Pero en ese momento, antes de que los híbridos puedan reaccionar, observamos como ellos son los que pierden sus extremidades muy rápidamente. Apareciendo de la nada alguien de seguridad pública diciendo que empiece el espectáculo. Y demostrando sus espectaculares habilidades. Observando como frente a este personaje misterioso, los híbridos no tienen ni la más mínima oportunidad. Ya que tiene una velocidad totalmente resaltante que no les permite moverse ni siquiera un poco, atacándolos en múltiples partes del cuerpo. De esta manera vemos que el único que logra sobrevivir al primer ataque es Sworman. Ya que justamente antes de que le cortaran la cabeza, este alcanzó a realizar su transformación demoníaca. Por lo que una vez transformado, ahora simplemente dice desgraciada. Pero lamentablemente esto es completamente inútil. Ya que la agente de seguridad pública despedace Sworman sin problemas. Y sin que este tenga la más mínima oportunidad de hacer algo. De esta manera ahora sí finalmente se nos revela quién es este agente. Siendo la mismísima Kwanzy. Así es, Kwanzy también ha regresado. Obviamente en este caso del lado de seguridad pública. Algo que sin duda es bastante interesante. Y bueno, este regreso implica muchísimas cosas. Pero ya lo hablaremos al final del episodio. Ya que sin duda tal vez me extienda un poco en el regreso de Kwanzy. De cualquier manera se nos muestra una escena bastante épica de Kwanzy en medio de todos los híbridos. Incluso pateando la cabeza de látigo. La cual supuestamente era inmortal. Y prácticamente un dios. Pareciendo que todos los híbridos han caído. Aunque si me lo preguntan a mí me gustaría que Sworman pudiera mantenerse con vida. Ya que de hecho fue el único que pudo entrar a su forma demoníaca antes de ser destruido por Kwanzy. Por lo que tal vez esto le permita sobrevivir por más tiempo. Honestamente no estoy muy seguro de que sea verdad. Pero me gustaría. Ya que Sworman es un personaje que me caía muy bien. De cualquier manera regresando con la situación. Observamos que el niño que había caído está completamente impactado por lo que acaba de ver. A lo que Kwanzy simplemente se queda mirándolo fijamente. De esta manera Kwanzy dice el título del capítulo. Ya que le dice al niño Boo. A lo que este niño sale corriendo con total desesperación. De esta manera Kwanzy una vez terminado el trabajo. Simplemente habla por radio diciendo. Todo listo por aquí. A lo que un policía le responde. Me confirman que la situación está bajo control. El departamento especial 7 estará listo para el despliegue. 20 minutos después del informativo. De esta manera justamente pasamos a las noticias. Donde se nos está diciendo. Traemos una noticia de última hora. Al parecer varios seguidores de la iglesia Shain Sauman. Han iniciado un tiroteo al interior de un centro comercial. Aún se desconoce el alcance de los daños. Pero la policía y la agencia antidemonios de seguridad pública. Afirman que cabe la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista. Por parte de la iglesia de Shain Sauman. De modo que tomarán medidas de inmediato. De esta manera precisamente dirigiéndonos a la iglesia de Shain Sauman. Observamos a un señor el cual está muy preocupado por todo esto. Diciendo. Parece que se avecina una inspección. Como encuentren las armas del sótano. Podrían acusarnos de rebelión. En este momento también vemos la aparición de Coveno. El cual se pregunta si realmente tienen armas. A lo que el presidente del club de cazadores de demonios. También dice. Nadie me había informado de estos. Se puede saber que está pasando. A lo que el tipo del principio le responde. Reúnan a todos los feligreses que hayan recibido entrenamiento para el combate frente al oratorio. Mientras que el presidente sigue preguntando. Hace el favor de explicarme que es todo esto. Pero el tipo simplemente responde. No tengo ni la más remota idea. Es la primera noticia que tengo. A lo que el presidente cambia la dirección para hablar con alguien más. Diciendo. Igual que tú. ¿Verdad? Gran fundador. Diciéndonos la frase final de amigos o enemigos. Y terminando de esta manera el episodio. Pero bueno. En este momento se nos plantea la idea de que hay un gran fundador. El cual se encuentra detrás de la iglesia de Shain Sauman. Y al parecer finalmente se va a revelar la verdad. Y el verdadero propósito de esta iglesia. Aunque la pregunta más importante a final de cuentas. Es quién es el gran fundador de esta iglesia. Creo que Kigas sería la opción más razonable. Ya que anteriormente la vimos en esta posición. Aunque el hecho de que no se nos muestre el gran fundador como tal. Nos quiere decir que tal vez es un personaje desconocido. Una de las apuestas más grandes después del regreso de Kwanzy sería la misma Reze. Imagínense que a final de cuentas Reze fundó la iglesia de Shain Sauman. Para intentar atraer a Denji. Hay que recordar que la iglesia le propuso a Denji que se uniera a ellos. Y que directamente lo protegerían. Por lo que de una u otra forma tal vez la iglesia sí quería ayudar a Denji. O hacer que éste fuera libre. Pero honestamente todavía no tengo claros si realmente Reze podría ser la fundadora. La verdad es que sin duda alguna esta trama se va a poner muy interesante. Y ahora parece ser que va a haber una guerra entre la iglesia de Shain Sauman y seguridad pública. Pero vamos a ver cómo es que se maneja todo esto a final de cuentas. Y bueno ahora sí vamos a hablar de lo más interesante del episodio. Que fue el regreso de Kwanzy. Lo cual nos dejó completamente sorprendido a todos. De primera instancia Kwanzy nos demuestra que es uno de los híbridos más poderosos. Ya que pudo acabar con tres muy fácilmente. Pero de verdad es que fue exagerada la facilidad con la que lo hizo. E incluso sin necesidad de acceder a su forma demoníaca. Algo que sin duda alguna fue brutal. Por otro lado una de las preguntas más importantes de todo esto. Es por qué ahora Kwanzy se encuentra con seguridad pública. La respuesta más clara es que a final de cuentas Kishibe la haya reclutado. Sabemos que estos dos personajes tienen historia. Y probablemente ahora que Kishibe se encuentra al mando de seguridad pública. Él haya podido convencer a Kwanzy de unirse a sus filas. Una de las opciones más claras para que Kwanzy accediera a este trato. Es que le haya ofrecido algo con respecto a sus esposas. No estoy seguro que con seguridad. Pero probablemente debido a que sus esposas son demonios. Kishibe haya tenido la clave para que Kwanzy pueda recuperarlas. Y de esta manera probablemente por esa razón. Kwanzy accedió a unirse. Además de que creo que otro aspecto importante. Es que Kwanzy podría querer venganza contra Máquima. O directamente en este caso contra Nayuta. Y tal vez también está buscando información al respecto. Donde se encuentra Máquima actualmente. O más específicamente el demonio del control. La verdad es que estas tramas podrían volverse cada vez más interesantes. Y ya con el regreso de Kwanzy. A mi parecer solo es cuestión de esperar un poco más. Para que Reze también esté con nosotros. Sin duda alguna se vienen capítulos realmente interesantes. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca. Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel. Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe M.C. Montero. Haciel GL. Smith Llanos. FAAWL. Z Kevin. Eliel Fernández. Zelenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. X Ignis. Luz Ule Petit. Menma Uzumaki. 360 Games. Jack Acer. Noctis. Mystery 007. Dennis Irigón. José Morillos Mesa. Lander. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Bock. Lupin MX. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnai. Roni Aparicio. Riku Shija. Shekase de los hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. De Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.